...y coherencia con el ideario socialdemócrata que representa al Partido Socialista. La base para el gobierno y la base para el entendimiento con otras fuerzas políticas. También Podemos reúne hoy a su Consejo Ciudadano para analizar la política de pactos después de las elecciones. Rajoy clausura el círculo de economía. A las 12 de la mañana en Sitges el presidente cerrará las jornadas del círculo de economía en la ciudad catalana. Antes será el líder de Esquerra Republicana Oriol Junqueras el que explicará sus propuestas para la próxima legislatura. Declaran los tres últimos acusados en la operación en la que ha sido detenido el que era hasta ayer delegado el gobierno en Valencia. Serafín Castellanos se encuentra en libertad sin fianza. Le han retirado el pasaporte y no puede salir de España. Los delitos que se investigan son los de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, francheidad documental y blanqueo. El castellano fue dejado de su cargo en cuanto se conoció su detención, como ha explicado la vicepresidenta Soraya Salentes de Andamaría. Ha sido el César donde... Serafín Castellanos por las informaciones conocidas de que se haya impuso en una investigación. Cuba sale de vista de países que patrocinan el terrorismo. Estados Unidos ha sacado a la isla de este listado en el que estamos desde 1982. Es un paso más hacia la reapertura de embajadas y el levantamiento del embargo económico. El expresidente uruguay, Pepe Mujica, ha demostrado su alegría por la decisión. Está un poquito. Me parece que es un paso en el sentido de extender la extensión. Me parece que va bien. Ahora, después de tratar, señor. Final de la Copa del Rey con polémica sobre la posible pitada al himno. A las una y media del Camp Nou se enfrentan los Reyes de la Copa. Entre 2 y 1, 49 trofeos. Al final Suárez recuperado podrá jugar. Al final Suárez recuperado podrá jugar.